Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. También como somos multimedia pueden visitar nuestra página de YouTube Gerencia para Todos, donde están todos los programas, tanto de radio como de televisión. Y así usted puede consultar los diferentes temas referidos a emprendimiento, consultoría, finanzas, la máquina financiera, entre otros temas. Hoy nuevamente está con nosotros el doctor Alfonso Riera, quien es director de la empresa Front Consulting y director de la Cámara Venezolana de Franquicias. Bienvenido, Alfonso. Rafael, gracias. Siempre un gusto estar aquí y además compartir con un aliado del sector. Fíjate, Alfonso, una de las cosas que quedó en programas anteriores era el tema de cuál es el momento, cuándo se prenden las señales para que un emprendedor decida franquiciar y los pasos que debe seguir y cuál es la inteligencia de negocio que debe tener. Porque sabemos también estadísticamente que los emprendedores en nuestro país y en el mundo tienen también unas tasas de no logro importantes y por eso es vital no equivocarnos. Entonces es necesario buscar asesores, el coaching necesario, los expertos que nos indiquen, mira, ve de esta manera, toma en cuenta esto. Por eso queremos hablar de la empresa Front Consulting y cómo Front Consulting puede ayudar a los emprendedores a no cometer errores y que su tasa de éxito sea elevada. Fíjate que Front Consulting hace por un requerimiento mundial, esas estadísticas que usted está mencionando están bien cuantificadas, no solamente localmente sino mundialmente. Cifras de la UNESCO nos dicen que el 85% de la humanidad desea, anhela y sueña contener su negocio propio. El 14% se atreve y solo el 5% lo logra. Se define el logro como aquel emprendedor que crea un emprendimiento primario de cero y es capaz de llevarlo a funcionamiento por tres años. Eso quiere decir que tú tienes un 95% de fracaso del emprendimiento primario, pero por otro lado tienes que el 80% de las franquicias que se abren, unidades franquiciadas, duran más de cinco años. Pareciera un juego matemático, dos piezas del rompecabezas que calzan. Lo que hay es que animar, Rafael, a ese 5% que lo logró para que se franquicie y ayude y asista a ese 75% restante que lo anhela y no lo ha podido hacer. Claro, porque cuando un emprendedor logra que su negocio funcione más allá de tres años y alguien, vamos a colocarlo en este símil, está en la cola de pensar, yo quiero ser emprendedor y quiero que mi índice de éxito sea más elevado. Una de las opciones es, bueno, yo voy a una franquicia porque ya es un sistema aprobado, tengo un manual, me asignan un mercado, respetan ese mercado que me dieron, ¿correcto? Y de alguna manera tengo asistencia y tengo algo muy importante que yo personalmente pienso que es muy importante que es el tema, por ejemplo, de las comunicaciones comerciales y la publicidad. Amplíanos eso, por favor. Fíjate que tú eres conocedor del coaching, Rafael, y un sistema de franquicias no es sino un empresario que se convirtió en un coach para asistir a otros a hacer lo que él hace. Cada empresa franquicia en el fondo es una escuela de negocios, una escuela de negocios especializada en enseñarle a otros a montar y operar ese negocio, ¿correcto? De allí nace Front Consulting justamente en los años 98, exacto, descubriendo y oliendo que en Venezuela había esa necesidad. Existían consultores de franquicias en países maduros como Brasil, Argentina, México, pero Venezuela iba en camino obviamente a adentrarse y insertarse en este formato. Te repito, las estadísticas han sido importantes. Del 98 que teníamos 70 empresas franquicias que pasamos a 530. Hoy día considerado el tercer mercado más importante de América Latina. Y qué bueno. Superado por Brasil y México que por supuesto son inalcanzables hoy día. Ahora, vamos a conversar en el siguiente segmento sobre los pasos y cómo interviene Front Consulting para ayudar a este emprendedor. Ya regresamos.